...de la paz para el respeto de la Constitución Política del Estado del artículo 2, la modificación en sí, la 073 y las autonomías. Justamente aquí también los hermanos me están acompañando, estos hermanos que han marchado desde su crema, hermanos. Hoy repudio, esencialmente ese derecho que teníamos en la Constitución Política del Estado, no se respeta y el convenio 169 y están nuestros derechos, exactamente ese también no se respeta. Por eso repudiamos, este hoy, recordando los 22 años de aniversario, no se respeta nuestra justicia indígena originaria, está nuestra justicia indígena originaria constitucionalizada, hoy en hoy ese respeto no existe. El artículo 178, 179, donde dice la igualdad jerárquica en la Constitución, y además el artículo 190, 192, dice la cooperación, la coordinación. Realmente eso no existe con este gobierno, más bien nos quieren pisotear y nos están pisoteando a los pueblos indígenas, más bien quieren fortalecer la justicia ordinaria. Nosotros, los pueblos indígenas, hemos manejado ancestralmente nuestra justicia indígena originaria. No tenía descalificaciones, ni distinciones de penales, ni civiles. Hemos sabido manejar global, y eso justamente hoy en hoy estamos manejando, ese derecho existente en la Constitución Política del Estado. ¿Cómo califica usted la relación con el Estado, con el gobierno? ¿Usted se respalda a Morales? ¿Rechaza por su postulación? En sí, en la Constitución, por eso he mencionado el respeto de la Constitución Política del Estado. El artículo 168 dice no, y ese quiere que se respete, ese es el artículo existente en la Constitución Política del Estado. Justamente con este gobierno se ha aprobado esta Constitución. lamentablemente no se respete ese derecho. Doy un mensaje desde aquí, desde Cochabamba. Hoy, siendo 22 aniversario de Cochabamba, es decir, de Conamac, no lleve al pueblo boliviano a la anarquía. Quiera que se respete esa Constitución que tenemos. Ese es mi mensaje al señor presidente. ¿Cómo con Conamac ahora ven respecto a Tarquía, lo que ha pasado? Sí, justamente eso es lo que nos preocupa. Con los hermanos de Tarquía estamos juntos. Aquí los hermanos de Sidobo Orgánico están presentes. También ellos le conocen los hermanos que han marchado desde Sucre. Ellos también han estado acompañando en esa marcha. ¿Repudian los actos de la policía? Claro, repudianos justamente, es exacto lo que realmente hace. Por eso, les digo, hermanos y hermanas, un presidente que se cree indígena, hoy en hoy se ha desmascarado porque no respete ese derecho existente a la Constitución, ese derecho que tenemos, hermanos. Buenos días, señor presidente. ¡Bravo! Simplemente nosotros no estamos yendo el derecho existente a nuestra justicia indígena originaria. Por eso, he dicho, como hemos hecho la acción inconstitucional vía justicia indígena originaria. Lo vamos a manejar en esa vía, todos los problemas existentes, hermanos. ¿Cuál es su nombre? Cristóbal Banca Salles, soy Gili Apumalco del Conabajo Orgánico. ¿Con qué nombre interesa hablar, don Cristóbal? 7.10.